¿Cuál es? ¿Cuál es? Es algo así como... Close your eyes. ¿Sereis capaces de ayudarme? Una, dos y... No, vamos a intentarlo otra vez. Esto es un poquito más fuerte. Una, dos y... Mucho mejor. Esta canción se llama When You Close Your Eyes. ¡Ya buena! ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!